Bueno muchachos, hoy estamos en un nuevo destino, hoy estamos en San Crecourt, con una de las vistas panorámicas más increíbles que tiene la ciudad de París. Acompáñame para verlo. Bueno, hay dos formas de subir a San Crecourt. La primera, mediante escaleras normales, común y corriente. Y la segunda, mediante una especie de teleférico que podemos adquirirlo con nuestra tarjeta de transporte normal. Si no cuentas con esta tarjeta, no te preocupes. En esta zona donde accedemos al funicular, se encuentran unas taquillas donde puedes comprar tus tiquetes. Bueno, hemos llegado. Para las personas que no quisieran caminar, entonces eso les ahorra un esfuerzo físico. Esta es una tradición que tienen cuando vienen acá las parejas. Como una especie de amarre amoroso, para sellar su amor. Su construcción fue decidida por la Asamblea Nacional en 1873 como un edificio religioso, a perpetuidad en homenaje a la memoria de los numerosos ciudadanos franceses que habían perdido la vida durante la Guerra Franco-Prusiana. Se organizó un concurso para elegir el arquitecto que la diseñaría. Fue el arquitecto Paul Abadie quien ganó el concurso para su construcción. La primera piedra se colocó en 1875 y aunque se completó en 1914, no se consagró hasta el fin de la Primera Guerra Mundial en 1919. Bueno, San Greco es conocido mundialmente porque acá salen los mejores pintores o artistas de París. Se encuentran acá. Música Este es uno de los ejemplos que les tenía, es increíble el detalle, la precisión, definitivamente arte puro. Bueno, se me olvidaba comentarles que la entrada es totalmente gratis, gratuita, es uno de los escenarios más populares de acá de París, por su vista tan espectacular que tiene, que la estamos viendo al frente. Ahí les dejo los tips para que visiten Saint-Record. Bueno, espero que les haya gustado el recorrido, corto pero sustancioso, con esa espectacular vista. Les dejo algunas tomas de todo el mirador, ya cayendo la tarde. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!